Oye, lo que te voy a decir, porque como la gente está diciendo que yo siempre salgo con los ojos apagados, pues los míos son así, ¿me entiendes lo que te digo? Deben dejar de estar buscándome defecto y ponerse a meterle cabrón. Estoy bien cabrón, si soy incapaz. Son tres silberados, una al frente y una tratando fallo. Cuida tú, baby, que ella tira un hello. ¿Sabes cómo soy? La busco, la posteo y le damos su sara. El porte a OG como el rado. Antes yo pagaba privado. Ahora estás loca de montarse en el rookie que suena como veterano. Y todos los días celebramos, sí. Todos los días la joseamos, cabrón. Me levanto temprano y abro la ventana con el fil y en mano, cabrón. Hosteles hospedamos, pero yo no bajo los lobbies. Tenemos que verlo en privado, mi amor. Las mujeres a vapor. Así que cuida tu shorty, cabrón. Ok, ok. Así que cuida tu shorty, cabrón. Ok, ok. Así que cuida tu shorty, cabrón. Ok, ok. Hoy viene Manuel, me bajo el agua y abren el pedal. Rafael Nadal, tienen que apretar. Sí, también normal coronar. Y se tiran al agua y no saben nadar. Me firman los gringos, robir todo lo mal. Hablando con Dios, preguntándole si todo esto es real. Farro me dijo nada al azar, no. Tú eres un escogido, nada no te tiene. A la baby le gusta el dinero, pero eso no es un problema porque el nene lo tiene. Yo no soy modelo a seguir, pero soy lo que ellos quieren ser. Y eso les duele. Y por más que ellos hablen, cabrón, hay que hablar los papeles. ¿Dónde están tus papeles? Desde que vivo a ti en Miami, no quiero Mercedes. Yo tengo gente que vela por mí, no le importa, cabrón, quién tú eres. Sí, G, wagon pa' la baby. Y así la merece por cómo los mueve. Ey, sí, por cómo los mueve. Ey, dice. Son tres silverados, una al frente y una a tres dando follow. Cuida tú, baby, que ella tira un elo. ¿Sabes cómo soy? La busco la posteo y le damos sus charras. Que corte OG como el rado. Antes yo pagaba privado. Ahora está el local de montarse en el rookie que suena como veterano. Ay, cabrón, les siento cabrón. Porque estoy trabajando como el, ¿entiendes, papi? Gracias.